Siendo las 3 y 10 de la tarde, le damos la bienvenida a Norberto Sosa, economista y director de Invertir en Bolsa. Norberto, Joaquín León y te saluda a la hora 15. ¿Cómo estás? Joaquín, un placer estar en el programa con ustedes. Bien, el placer es nuestro de recibirte, Norberto. Y como suenan las campanitas en hora 15, también tenemos para charlar con Norberto aquí con nosotros a Ana Clara Pedotti. Ana, ¿cómo estás? Hola, Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Norberto? Buen viernes. Bien, bien. Por lo menos disfrutando de esto, como decíamos recién, de estos últimos calores que nos recuerdan al verano, donde quizás en nuestro país por lo menos todo iba un poquito mejor. A propósito de eso, Norberto, y del informe Argentina Weekly que ustedes han publicado, quería que nos comentes cuáles son los puntos más interesantes. En términos generales, obviamente estamos en un contexto donde se han deteriorado un poco las expectativas en las últimas semanas. Lo que en el mercado llamamos la carrera de la nominalidad en el primer tramo de la administración masa se había estabilizado y lamentablemente se volvieron a despertar las expectativas inflacionarias y no solo expectativas sino que la realidad de los números y obviamente eso genera presiones sobre los tipos de cambio alternativos y eso termina llevando al Banco Central a tener que acelerar el ritmo de flotación del tipo de cambio oficial y eso a su vez lleva al mismo Banco Central a tener que subir la tasa de interés. Entonces es como un círculo que se va retroalimentando y eso, vos fijate que al aumentar la tasa de interés no solo se deterioran las expectativas de nivel de actividad porque aumenta el costo del crédito, sino que también aumenta, y es lo que en lo personal más me preocupa, los pasivos, lo que se denominan los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, los PAS, las LELIC, y entonces si los pasivos aumentan y lamentablemente las reservas tienen complicado el crecimiento por la tremenda sequía que está atravesando el país, entonces se deteriora la situación patrimonial del Banco Central y eso genera más presiones sobre el tipo de cambio. Entonces la verdad que estamos lamentablemente transitando un periodo incómodo, complicado, que es una pena, como el ministro dice, que se combina con este contexto de rumores y bueno, tenemos un combo complejo, ¿no, Joaquín? Difícil, ¿no, Alberto? ¿Te parece que cuánto margen tiene el gobierno para mantener? Bueno, esta semana dio un poco de resultado, la estrategia, aunque con todos los costos lo estás mencionando, ¿cuánto margen hay para poder mantener este tipo de control de daños como está haciendo el gobierno ahora en este contexto sin ingreso de reservas y demás? Mirá, Ana Clara, hay un primer tema que te quiero comentar. Era esperable que en esta semana se generara, voy a ser muy delicado, un deslizamiento del tipo de cambio porque es lo que ha ocurrido cuando se implementó el dólar soja y el 1 y 2, con lo cual esperábamos algo parecido al implementar el dólar agro. Lo que ocurre es que el primer round de estos dólares es positivo para el Banco Central porque se genera la liquidación por parte de los exportadores y entonces, insisto, el primer round es la noticia positiva de que ingresan más reservas. Ahora, esos pesos de la liquidación van a parar a los fondos de Money Market y eso luego termina de alguna manera drenando y generando presiones sobre los dólares alternativos. Con lo cual, estaban las condiciones dadas para esperar un movimiento. Lo que pasa es que esto se dio en este contexto de ciertos ruidos y entonces, probablemente, de corto plazo es como haya ocurrido lo que algunos analistas plantean como un overshooting, como que si bien era razonable ver un movimiento, quizás el movimiento fue un poco desproporcionado. Exagerado muy rápido, sobre todo, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, estamos acostumbrados, el dólar se queda dormido un tiempito y luego se despierta de golpe con un salto. Ese es el efecto. Con lo cual, acá hay una única forma de realmente restablecer una paz cambiaria que es con dólares. Por lo tanto, el resultado de estas gestiones de la misión argentina en Washington es lo que va a definir la permanencia o no de esta pseudoestabilización que se generó en estos últimos días. Ok. ¿Y hay posibilidades de repensar o de definir el dólar agro para que finalmente dé resultados? Porque esta tercera ronda, como vos decís, no tuvo efectos positivos, sino todo lo contrario. Pero, ¿habrá alguna posibilidad para aumentar ese ritmo de exportaciones e ingresos de dólares? ¿O va a depender exclusivamente Argentina de los fondos frescos del fondo o de otros organismos? Sí. Y yo creo que la posibilidad de evitar más sobresaltos viene de la mano de lo que mencionaste al final, de tu comentario. De un buen respaldo de organismos internacionales. Sí. Y que además, Ana Clara, vos sabés, históricamente, siempre el segundo trimestre del año ha sido el más fácil para los ministros de Economía. ¿Por qué? Por dos fenómenos. Uno, porque en el segundo trimestre del año es cuando se dan las fuertes liquidaciones del campo y además están los vencimientos de ganancias, de bienes personales. Con lo cual, el segundo trimestre siempre es el más fácil para un ministro. En el tercero se empieza a complicar y en el cuarto, si no se corrigen desvíos, vos fijate que históricamente las devaluaciones y los momentos de zozobra de la historia argentina se dan en el primer tramo de los años, ¿no? Con lo cual, tener que gastarnos, no sé si es correcta la comparación, pero tener que gastarnos el comodín en el segundo trimestre tranquiliza, podría tranquilizar y estabilizar, pero claramente deja un tercer trimestre y genera cierta ansiedad, ¿no? Y se le suma componentes electorales a ese tercer trimestre. Por supuesto, por supuesto, y con todas las definiciones que se están esperando en cuanto a candidaturas. Esta semana el Tesoro subió la tasa antes que el central, abrió la puerta al central a esa suba de tasas y consiguió, bueno, una renovación de un monto histórico para la Argentina. ¿Cómo te parece que tiene margen para las próximas licitaciones que hay fuertes vencimientos este año? Mira, Ana Clara, vos tenés un funcionamiento que no es normal de la economía, porque tenés a las grandes... En el mercado se habla de las tesorerías encepadas. Las tesorerías más grandes de la Argentina son empresas que producen y que para producir necesitan materias primas o componentes importados, con lo cual necesitan acceso al mercado único y libre de cambios. Por lo tanto, es como que en el manejo diario de sus tesorerías están invirtiendo y reinvirtiendo en deuda en pesos. Es más, cuando algunos analistas dicen, no, bueno, conviene dolarizar. Bueno, el que puede dolarizar básicamente es una persona humana, pero en general la mayoría de las personas jurídicas no dolarizan completamente sus carteras. Entonces, vos tenés un flujo de pesos que están en condiciones de darle un piso de renovación a los vencimientos. Lo que sí estamos viendo es que hay una demanda de instrumentos cortos. Entonces, estás viendo al mismo tiempo rescates en fondos, pero luego al mismo tiempo demanda de instrumentos lo más cortos posible. Y complemento tu comentario, que es correcto, con el tema de que Finanzas ha sido muy flexible en esta licitación ofreciendo todo tipo de productos. Es decir, tasa fija, cerdo, laurín, dual. Es decir, ¿qué quieren? Es decir, no usan. Que haya un menú completísimo para dejar a todos contentos y que puedan entrar. Totalmente. Se entiende que la necesidad de la renovación de la deuda hace que del otro lado del mostrador el gobierno ponga casi todo lo que tiene a mano, con tal de que esa cantidad enorme de pesos que hay dando vuelta no se vuelca a la calle, con las consecuencias que esto generaría. Norberto, la última consulta que te hacemos tiene que ver con esto de invertir. Recién nombraste que hay cierta tendencia. Quería saber si vos veías algún tipo de oportunidad a la hora de la inversión en bonos argentinos, teniendo en cuenta el precio que tienen actualmente. Si hay algún elemento que a vos te llame la atención, sobre todo para los oyentes que están del otro lado, que están acostumbrados a escuchar de inversión, porque la siguen a Ana Clara y demás, como toda crisis, también la contracaron a crisis, no solo es todo lo que afecta y deteriora, sino también las oportunidades que aparecen. Si vos ves algún tipo de elemento que pueda llegar a ser atractivo, como para, entendiendo el riesgo que esto implica, poder invertir o animarse a invertir. Sí, como muy bien decía Joaquín, son momentos de volatilidad. Eso hace que, digamos, como se suele decir en el mercado, inversores inteligentes hay muchos, pero con estómago para aguantar las volatilidades no hay tanto. Cuando vos ves, por ejemplo, los bonos en dólares, hemos denominado 100 dólares en Argentina, están prácticamente por debajo de lo que se llama su valor de recupero. Es decir, cuando se analizan las reestructuraciones que se hicieron en todo el mundo, normalmente tener un bono a 20 centavos o 20 dólares, como lo quieras medir, es un valor sumamente atractivo. Entonces, en los bonos en dólares, como una opinión de mediano plazo, porque es más, si bien tanto ahora en julio como en enero del año que viene solo hay vencimientos de intereses, es decir, cupón de renta, y el primer cupón de vencimiento de capital es en julio del año que viene, si el próximo gobierno quisiese reestructurar la deuda, estamos viviendo un contexto de tasas internacionales mucho más altas de las que existían en el momento de reestructurar la deuda. Con lo cual, no hay ningún incentivo a volver a reestructurar la deuda. Entonces, para hacértelo sencillo, ahí hay oportunidades, y cuando ves valuaciones históricas de compañías argentinas, también, ¿no? Bien. Clarísimo, Norberto. Te agradecemos por tu tiempo y por haber pasado aquí por Hora 15. Al contrario, un placer y a disposición. Ahí pasó Norberto Sosa, economista y director de Invertir en Bolsa, analizando un poco el panorama económico de nuestro país y también, hacia el final, dejándonos un par de observaciones sobre dónde hay oportunidades para poder invertir. Ana, te agradecemos por tu tiempo, por haber estado aquí, esta vez analizando en la voz de otra persona todo lo que sucede y no teniendo que dar las malas noticias que solemos aclarar los viernes. Nosotros escuchamos toda la semana las malas noticias. Esperemos que el viernes que viene sea más livianito. Ojalá así sea, Ana. Que descanses el fin de semana. Besos grandes. Adiós. Un fin de semana. Presentó este programa Naranja X. Ahí.